Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. El transporte en Arauca permanece paralizado por amenazas de la guerrilla del ELN. Ayudas humanitarias para la familia damnificada por el invierno no han podido llegar a Arauca por las amenazas del ELN. Unidad Nacional de Riesgo y Alcaldía de Arauca realizan estudios para ver si se construye un nuevo bosculver o un puente en Villaluz. Ese moreno y clavijo se encuentran en cuidados intensivos financieramente para su funcionamiento. Comerciantes de la Avenida Olaya Herrera esperan que el contratista cumpla con los trabajos cuadra por cuadra. El Servicio Nacional de Aprendizaje de Sena Regional Arauca abrió convocatorias en formación agropecuarias en el departamento de Arauca. El transporte de Arauca se encuentra paralizado por amenazas de la guerrilla del ELN de un paro armado por los 54 años de existencia. Las pérdidas para la administración del terminal son incalculables. El transporte del departamento de Arauca amaneció paralizado por amenazas de la guerrilla del ELN. Las empresas de transporte de la terminal no despacharon sus vehículos a cubrir sus rutas. De acuerdo a lo que se tiene es que hay un paro armado en el departamento de Arauca y ninguna de las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros por carretera está funcionando porque manejando el riesgo de que no, uno por los pasajeros y dos por sus unidades que no vayan a ser incineradas. Entonces, así como usted ve, en ninguno de los municipios está llegando vehículos ni de aquí tampoco se están despachando porque en este momento ninguna de las empresas, casi la gran mayoría de las empresas no tienen vehículos en este momento acá. O sea, no han entrado vehículos y tampoco han salido. La administración de la terminal permanece abierta las 24 horas del día esperando a las empresas de transporte que envíen sus vehículos. El terminal está en este momento paralizado, pero nosotros mantenemos el terminal las 24 horas prácticamente abiertas que en el momento que lleguen las empresas el terminal está en funcionamiento. Por la parálisis de transporte se genera una gran pérdida para la administración de la terminal de transporte de la capital araucana. En este momento nos genera unas grandes pérdidas porque usted sabe que de acuerdo a los ingresos que nosotros podemos percibir por la salida de los vehículos, por alcoholismo y por la tasa, entonces nos genera siempre unas pérdidas. Hemos venido generando pérdidas, uno, por lo que nos está sucediendo ahorita, y dos, por la piratería que también ha venido generando una problemática aquí al interior del terminal y eso se ha visto reflejado en los ingresos. Entonces, pues, estamos haciendo todas las gestiones, tanto con el gobierno municipal y con el gobierno departamental, a ver si nos pueden colaborar en ese sentido para que las empresas legalmente constituidas puedan comenzar a levantarse porque usted sabe que la economía está en dificultades y en nuestro departamento, pues, más. Entonces, vamos a mirar a ver qué gestiones se pueden hacer o qué gestión hace el gobierno departamental y municipal para que nos ayude en ese problema. Según el administrador de la terminal, ¿se desconoce hasta cuándo podría ir la parálisis de transporte en esta región del país? La verdad, lo que yo le pueda decir, a ver, institucionalmente no hay nada definido, pues, lo que sabemos es lo que maneja todo mundo, que hay un paro, que eso, que lo otro, pero no sabemos, yo considero que de aquí al domingo o al lunes, yo considero que ya las empresas deben estar trabajando normalmente. Los siete municipios del departamento de Arauca se encuentran paralizados en transporte luego que la guerrilla del ELN anunciara un paro armado. Las ayudas humanitarias que envió el gobierno nacional para las familias damnificadas por el invierno no han podido llegar por la parálisis del transporte en Arauca. Gobierno espera que lleguen el fin de semana a Arauca. Por la alteración del orden público en el departamento de Arauca, las ayudas humanitarias que vienen desde la capital del país para las familias damnificadas por el invierno no han podido llegar a su destino. Las ayudas efectivamente ya se encuentran en el municipio de Tame. Estamos hablando hoy con el coronel de la policía y el general para revisar el tema de por qué no han salido las ayudas del municipio de Tame, pero esperamos que mañana al mediodía ya se encuentren acá para poder atender la población afectada que está urgiéndose de estas ayudas que se pidieron nuevamente a la unidad de gestión de riesgo y que han sido aprobadas. La secretaria de gobierno departamental dijo que se aspira que hoy viernes lleguen las ayudas humanitarias a la capital araucana. Este viernes deben estar para empezar la entrega a partir del sábado nuevamente de acuerdo a los censos que ha dado la defensa civil, la Cruz Roja y bomberos. Los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres inspeccionaron el dique en la vereda del Torno y el Bosculver en la urbanización Villaluz. Bueno, en el día de hoy se recorrieron todos los puntos con los dos ingenieros de la unidad de gestión de riesgos que vinieron, que son expertos en esta materia y en el día de mañana a las nueve de la mañana vamos a socializar con la comunidad los trabajos que se van a realizar en este sector, donde esperamos contar con la colaboración de la comunidad para que todos aportemos en esta problemática que hoy vive riesgos a nivel del departamento. En la vereda del Torno, donde se rompió el dique, se hará el mismo trabajo que se realizó en la yuca. En este punto vamos a hacer algo muy parecido a lo que se hizo en la yuca y esta es una obra que es de respuesta inmediata, pero que nos servirá también a largo plazo con las otras inversiones que hagamos. La sala de crisis que fue instalada en la defensa civil, vienen trabajando las 24 horas del día. Bueno, nosotros queremos manifestar que a nivel de la oficina de gestión de riesgo del departamento hemos activado esta sala las 24 horas del día. Los alcaldes vienen y radican las diferentes inquietudes. Nosotros como departamento hacemos el acompañamiento, la asesoría a nivel de la parte jurídica y también a nivel de lo que tiene que ver con el gobierno nacional. En el día de hoy se socializó los trabajos que se realizarán en la vereda del Torno y la urbanización Villaluz con la comunidad del sector. Unidad Nacional de Riesgo y la Alcaldía de Arauca realizan el estudio para ver si se construye un nuevo bus pulver o un puente en Villaluz. El dique perimetral en el Torno se está recuperando. La Administración Municipal está trabajando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre para taponar de una vez por todas el boquete del dique perimetral que rompió el río Arauca. Hasta el momento van censadas más de 2.000 familias danificadas por el invierno. Todos los entes que tienen que ver, que nos han prestado ayuda y que nos han prestado esa colaboración y sobre todo ese apoyo para poder ir paladeando un poco la situación de las inundaciones en el municipio de Arauca, donde tenemos cerca de 2.000 familias afectadas en estos momentos. Hoy estoy haciendo los cierres para hacer unos censos en el día de hoy para mandar a Caracol, a Barranca Amarilla, hacia el final. Hay unos sitios donde no hemos podido ingresar, pero que estoy haciendo ya todos los trámites y todos los esfuerzos para poder llegar a 8 veredas que nos faltan todavía en el municipio de Arauca y hacer el cierre definitivo de los censos. Hemos ayudado ya a muchas personas, los hemos asistido con kits de alimentación, con kits de sueños, con algunos kits de aseo. Hemos mandado unas brigadas médicas. El municipio de Arauca está en la espera de la llegada de unas maquinarias y personas desde la capital del país para continuar los trabajos en la vereda El Torno y el traslado a los albergues. Estamos en estos momentos esperando una maquinaria y un personal que nos llega desde Bogotá para trasladar el albergue que queda en la escuela Daboín, allí en Maté de Venado, para trasladar a esta gente que está allá allí y darle unas mejores condiciones a las personas que están sufriendo esta inundación en las corocoras, donde estamos acondicionando un sitio como tiene que ser donde los podamos asistir de una manera mucho más digna. Esto estamos haciendo todas estas obras, socorriendo a nuestra gente, que la gente sepa de todos estos sectores que no están solos, que hay un gobierno que está respondiendo a la situación de calamidad que está padeciendo el municipio de Arauca. Según el alcalde de Arauca, con profesionales de la Unidad Nacional del Riesgo, realizan los diagnósticos en la urbanización de Villaluz. Estuvimos haciendo un diagnóstico con un experto de la gestión del riesgo que ha mandado a un delegado, como es el ingeniero Antonio, para tratar de impactar lo más rápido posible y solucionar todo este problema que se le está presentando a nuestros amigos y vecinos de Villaluz. Allí queremos hacer unas obras de choque en estos momentos para solucionar de forma rápida, pero que ojalá y estas obras sirvan de una manera definitiva. En eso estamos hoy evaluando cuál es la mejor situación y qué es lo que debemos hacer. Por eso estamos asesorándonos a nuestros técnicos más capacitados en el tema de las inundaciones y del riesgo en todo nuestro país, que son personas especializadas, que han trabajado y sobre todo que tienen la experiencia de haber contrarrestado otras catástrofes que se han presentado en nuestro país. Hasta el momento se está realizando un estudio técnico para ver si se construye un box culver o un puente en la urbanización Villaluz. Estamos en un estudio técnico para ver qué es lo más beneficioso, si un puente o una alcantarilla en este sector o un box culver. Esto nos lo van a decir nuestros técnicos. Estamos en esa evaluación que tiene que ser muy rápida para tratar de solucionar lo más pronto posible este sector. Como alcalde estamos haciendo todo esto. Le digo a nuestros amigos de Villaluz, de estos campesinos que viven en toda esta vereda como los amigos del Tábano, que estamos trabajando para dar solución a este problema que se nos presentó por fuerza mayor, que tenemos una fuerza mayor en el municipio de Arauca, pues hay unas inundaciones que se presentaron en estos momentos y que hacía más de 10, 15 años que no se presentaban en esta magnitud. El burgomaestro afirmó que desde el municipio de Saravena le han reportado que se aproxima una creciente súbita. A los habitantes de todas las zonas de nuestro río Arauca, pues en sus riberas, que tengan cuidado porque tengo unos reportes desde Saravena que viene otra inundación, ya que los ríos, como es el Banadía, como es el Cobaría, se están presentando unos niveles un poco altos en estos sectores. Que en el día de hoy o en el día de mañana, esta inundación puede llegar aquí al municipio de Arauca. Los organismos de socorro del Departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta debido a la amenaza de una creciente súbita desde el pie de Montellanero. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisognográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clanoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Y la S. Moreno y Clavijo se encuentra en cuidados intensivos financieramente para su funcionamiento en el Departamento de Arauca. Se busca que el gobierno departamental le inyecte algunos recursos. Luego del debate del control político a la S. Moreno y Clavijo en la Asamblea Departamental, el diputado citante entregó el balance sobre el estado financiero de esta entidad de la salud. La S. Moreno y Clavijo no está grave, está gravísima, en la medida que tiene una desfinanciación. No hay recursos que puedan solventar la iliquidez que presenta la Moreno y Clavijo en las actuales circunstancias. Tiene unas cuentas por cobrar que superan los 12 mil millones de pesos, unas cuentas por pagar que superan los 11 mil millones de pesos, un déficit a 30 de mayo de 5 mil 400 millones, pero que a 31 de diciembre será de 10 mil millones, unas pretensiones jurídicas en contra de la Moreno y Clavijo por impertinencia médica, por derechos laborales, etcétera, 121 para un total de 21 mil millones de pesos de pretensión y adicionalmente unos gastos administrativos bastante altos. Según el diputado Fernández Tique, se necesita mucho dinero para poder sacar de la crisis financiera a la S. Moreno y Clavijo. Por más compromiso y voluntad que haya en el gobierno para intentar sacar adelante la Moreno y Clavijo, no habrá dinero que aguante porque requiere una inyección de recursos superior a los 10 mil millones de pesos. Mire usted que proyectó un presupuesto para 31 de diciembre de 2018 por 29 mil millones de pesos y la ley 16.17 de 2016 le manifiesta que deben ajustar sus presupuestos a los ingresos reales, es decir, a 19 mil millones de pesos. Luego ahí está, no Lueco, sino una tronera fiscal muy difícil de poder superar. Para el diputado Arauca, la S. Moreno y Clavijo tiene que realizar algunos ajustes financieros. Estamos llamando a que la Moreno y Clavijo tiene que hacer una serie de ajustes, de replanteamientos. La unidad de salud debe hacer lo propio para intentar ponerla a salvo. Y desde luego, la Secretaría de Planeación, el gobierno departamental, con aquellos proyectos de salud pública, se deben de entrar a ejecutar algunas inversiones que pongan en marcha, mantengan funcionando los centros y los puestos de salud a los que no vamos a permitir que se cierren bajo ningún argumento. Se deben mantener al servicio de la comunidad. No hay allí un negocio, sino un beneficio social para los pobladores campesinos, indígenas, dispersos en el departamento de Arauca. A eso es lo que les estamos apostando. Luego del debate en la Asamblea Departamental, que harán algunos compromisos con las EPS subsidiadas y la Unidad de Salud de Arauca y las alcaldías municipales. Quedaron una serie de tareas con las EPS subsidiadas, con la Unidad de Salud y con otras entidades como las alcaldías municipales, que no están contratando los planes de intervenciones colectivas con la red pública hospitalaria. Lo están haciendo algunos de ellos, en el caso de TAME y de Arauquita, con entidades privadas, dándole la espalda a los hospitales públicos, quienes son, los que están atendiendo a sus pobladores en el primer nivel de atención médica. Entonces, se requiere un acto de reflexión y de compromiso para que coloquemos todo el empeño a salvar la red pública hospitalaria del departamento, rediseñando la red prestadora de servicios. La Asamblea Departamental de Arauca citará control político al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a Leonardo Forero. Y entre otras noticias, los comerciantes de la avenida Olaya Herrera esperan que el contratista cumpla con los trabajos cuadra por cuadra, como se comprometieron para no perjudicar a todo el comercio. Los trabajos iniciaron en este importante día. Los trabajos de la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca se iniciaron desde hoy para darle un cambio a esta vía principal de la capital araucana. Los comerciantes del sector esperan que los trabajos se cumplan y no se retrasen. La expectativa de nosotros es en la situación de que, como está el comercio ahorita de duro aquí en Arauca, con la situación del contrabando y eso, entonces nosotros hicimos una reunión con el contratista para qué tiempo iba a echar para la construcción de la obra. ¿Por qué? Porque es que ya hemos hecho varias socializaciones y no habíamos llegado a ningún acuerdo porque faltaban unos permisos. Pero ya según el contratista, ayer nos dijo que ya tenía todo listo. Los comerciantes en la reunión con el contratista le manifestaron que no se iban a oponer a la obra, pero sí cumplan con el tiempo estipulado del contrato. Nosotros no nos vamos a poner al progreso de nuestra ciudad. Nosotros queremos de verdad una avenida bien linda porque ese es el corazón de Arauca, el comercio de Arauca, eso es el comercio de Arauca. Entonces necesitamos que nos den prioridad para que termine esta obra lo más pronto posible que se vea lo más no perjudicado el comercio porque en la situación, como le digo, que estamos en la situación del comercio del contrabando, entonces necesitamos que esto se agilicen para que no haya tanto traumatismo en el comercio. Lo otro que acordamos con el señor contratista es que termine primero esta cuadra que ya totalmente ya la tiene abaratada para que ahí sí prosigan con el resto. Eso llegamos a un acuerdo que terminaba primero esta cuadra y no iban a intervenir las otras hasta la que no haya totalmente terminado este sector. Para los comerciantes de este sector, esta obra le dará progreso al municipio de Arauca, pero ojalá que el contratista cumpla con el tiempo. Es una obra muy buena, ¿no? Pero lo importante es que no nos perjudiquen, que no se demore tanto la obra. Eso es lo que queremos, que la obra no se demore tanto y que después, mañana más tarde, no nos vayan a dejar esto abierto como está el invierno bravo. Entonces, lo que queremos es que no se demore la obra. En la reunión con el contratista se comprometió que se trabajaría cuadra por cuadra en este sector del comercio. Pues ayer hubo una reunión con el contratista y él dice que no me están sacando esta cuadra. Ahora falta esperar que el contratista cumpla con lo acordado de trabajar cuadra por cuadra para no perjudicar a los comerciantes de este sector de la capital araucana. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, Número 337, Teléfono 888-9115, Puerto Rondón, Carrera Segunda, Número 265, Teléfono 888-7138, Puerto Jordán, Calle Séptima, Número 455, Celular 310-584-2757, Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389, Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030, Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632, La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619, Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168, Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495, Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, Enelar, Energía que humaniza el desarrollo. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista, Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145, O visítanos en la calle 25A, Número 1540, Barrio Córdoba, Válido hasta el 30 de junio, Aplica condiciones y restricciones. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca, Abrió convocatorias en formación agropecuaria en el departamento de Arauca, Son 25 cupos por cada uno de los municipios. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca, Abrió unas nuevas convocatorias para la formación en el sector agropecuario en el departamento de Arauca. Hemos lanzado una nueva convocatoria para formación exclusivamente en el sector agropecuario, Es una oferta diseñada en 20 departamentos con una asignación de 225 cupos para 5 municipios priorizados de la siguiente manera, En Arauca, técnico en proyectos agropecuarios, Mayordomía de empresas ganaderas, En Arauquita, cultivos agrícolas, producción agropecuaria, En el municipio de Tame, producción pecuaria, mecánica rural, En el municipio de Saravena, producción y cosecha de cultivo de cacao, En Panamá de Arauca y en Fortul, procesamiento de lácteos. Formación técnica entre 12 y 15 meses. Según el director del Sena Regional de Arauca, Los requisitos son básicos para poder acceder a un cupo. Con unos requisitos básicos, Haber culminado noveno grado, Y adicionalmente, Realizar el proceso de inscripción en la página www.senasofiaplus.edu.co, Y también pueden acudir a cada uno de nuestros puntos de atención dispuestos En las diferentes sedes de los municipios de Saravena, Arauquita, Tame, Y con el apoyo también de unos grupos de colaboradores Que se va a desplazar hacia el sector rural Para que formalicen el proceso de inscripción. Hasta el 22 de julio a las 11 y 59 de la noche Está abierta esta convocatoria. Recordarle a la comunidad que es 100% gratuita, El Sena no cobra por sus servicios. El Sena dará 25 cupos por cada una de las especialidades Anunciadas por la Dirección Nacional del Sena. Sí, 25 cupos por cada uno de los técnicos. Cuando sobrepasan las inscripciones, A veces hay 100, 200, Pues se hace un proceso de selección A través de la aplicación de una prueba en línea Que también estaremos acompañando Para aquellos puntos remotos Donde hay baja conectividad, Lograr que tengan acceso al aplicativo Para que presenten la respectiva prueba. Las capacitaciones se iniciarán Luego de ocho días del cierre de las inscripciones En todos los municipios del departamento de Arauca. Terminado el 22 de julio, Los siguientes ocho días Se aplicarán las pruebas E iniciaremos formación en el mes de agosto. Con estos talleres se busca preparar A las personas en los diferentes municipios Del departamento por el Sena Regional Arauca. Y hasta aquí una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a que se conecten con nosotros El próximo lunes A través de nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión, Canal 10 Y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4 ¡Feliz fin de semana para todos!